La gran crisis nacional nos ocupa la agenda prácticamente en su totalidad, pero en la Ciudad de Buenos Aires también están pasando cosas que no son muy buenas. A los intentos del macrismo de recortar los programas culturales en barrios, se le agrega algunas otras situaciones, como la que ahora vamos a hablar con Nicolás. Nicolás es fotógrafo, es representante de estudiantes y es ex estudiante de la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela en La Boca, es una escuela histórica que fue construida sobre un terreno donado por Benito Quinquela Martínez en 1940, precisamente para crear una escuela dedicada a las artes y oficios. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Raúl Barriela te habla. Sí, ¿cómo estás Raúl? ¿Cómo estás Jorge? Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, para poner en tema a nuestros oyentes, contó un poquito la historia de la escuela y cuál es la situación actual. Bueno, en principio estaba muy bien lo que estaba diciendo. El terreno fue donado, bueno, ahora el 20 de marzo, se cubren 74 años de la donación del terreno por parte del querido Benito Quinquela Martín. Y el año 50 se erige el edificio, que es la actual Escuela Técnica 31, que en el turno de turno funciona la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela, Quinquela, que es la única Escuela Pública de la Técnica de la Capital que tiene una duración de duración social, con más de 1.750 horas de oferta académica, de lunes a viernes, o sea, 5 días a la semana, de 19 a 22.40, o sea, la calidad educativa, el alcance, el título que tiene la Quinquela Martín, es la única en la Capital Federal. Sí hay, por ahí, algunos cursos, duran uno o dos meses, pero no la carga horaria y la titulación que tiene la escuela en principio. El conflicto viene de larga data, ya en 2020 intentaron cerrarla, y gracias, bueno, obviamente a la comunidad de La Boca, a la comunidad de Quinquela, que es muy fuerte, se logró revertir ese proceso, hasta ahora que, como si fuera un look siniestro, se vuelve a repetir, justamente el 5 de marzo, nos notifican por acta que no se pueden inscribir más alumnos y que no se le da continuidad a los que ya están cursando, es decir, claramente, el cierre de la escuela. Entonces, rápidamente, ya veníamos previendo esta situación, porque lo que pasó fue que esta gente, digamos, los ministrales, nosotros hacemos responsables a la ministra Mercedes Miguel, del Ministerio de Educación de Cava, al señor Juan José Acuña, que es el rector de la Escuela 31, que nunca quiso a la Escuela de Fotografía, al señor Adrián Rastelli, que es el director de Escuelas Técnicas, al señor Fernando Abionde, que es supervisión de la Región 4, y también a Gustavo Álvarez, que es el reciente director de la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida, el nombre parece una cargada, pero es así, que es de la cual dependen en este momento las certificaciones de títulos y la validez de la resolución que está caída debido a que estos muchachos en cuatro años hicieron la plancha. De hecho, yo personalmente le envié un mensaje al señor Adrián Rastelli el 30 de octubre del año pasado, de Instagram, porque era el único contacto que tenía este señor, y primero me dijo, estamos trabajando, y después me clavó el visto en el mensaje, sí, claro, estaban trabajando para el cierre de la escuela. Lo que no sabían es que la comunidad es muy fuerte, muy unida, hay muchísimos egresados y egresadas, digamos, de renombre, de la Escuela Quinquela Martín, han venido a dar seminarios de Eduardo Longón, y que hizo la foto de la mano de Dios, Pablo Piobano, Inés Zulanovsky, Rubén Paredes, que es otro reportero gráfico de Crónica, egresado de la Quinquela. Y hay muchas personas que, digamos, tienen premios a nivel internacional, a nivel nacional, es una escuela muy reconocida. Ahora, ¿por qué crees que la quieren cerrar? Que, aparte de esta cuestión administrativa, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué? Creo que tienen una importante cantidad de alumnos, digamos, no pueden justificarlo por el lado de que no hay estudiantes. Bueno, justamente esta maniobra que han realizado, y con la que han amenazado a Pablo Ruiz Díaz, que es nuestro querido subregente, que le han dicho que lo iban a sumariar, y continuaba escribiendo personas en ese momento. Ahora, en estos días, después de esta información te voy a dar una actualización, porque le dijeron, no, vos escribí tranquilo. Claro, le quieren hacer una cama para que le escriba, aunque la resolución está caída, para sacarlo, porque ya la habían amenazado con, obviamente, que no dé clase ni tome cargo de ninguna institución pública. Entonces, claramente, la quieren cerrar. En principio, este señor Juan José Acuña, y el señor Fernando Biondi, hace dos días, convocaron solamente una asamblea de docentes, y amenazaron con que se le iban a levantar si los alumnos y exalumnos íbamos a la escuela. Se comunicó el subregente conmigo, me dijo, por favor, para que alguien vaya en representación, que es lo que corresponde, aparte, y le dijeron expresamente que si iba todo el alumnado, que se levantaban y se iban. Ese mismo día que tenían que firmar una solicitud de acta de compromiso que nosotros le presentamos, o sea, el cuerpo de alumnos, exalumnos, no quisieron ni siquiera firmar el acta de asamblea, o sea, como si no estuvieran presentes, como si fuera un día de una reunión de consorcio y nadie fue. Entonces, nosotros le solicitamos cuatro puntos a este señor específicamente. Primero, que tiene que poner, es una firma lo que tiene que poner, para darle continuidad a la resolución que le da este curso de escuela. Primero es, la firma de la resolución sin fecha de caducidad, porque si esta firma es hasta fin de año, dos años, cuatro años, vamos a estar en la misma. Lo segundo es el no percibimiento del cuerpo docente por los eventos pasados, por los eventos futuros, porque ya anduvieron diciendo que los iban a asumarían y que los iban a percibir. Tercero, estamos pidiendo la elevación a tecnicatura superior, porque esto antiguamente tenía una carga horaria y una duración de tres años, previo a la dictadura de Honganía, después con el golpe y con los sucesivos gobiernos democráticos de la ciudad de Buenos Aires, eso se fue degradando, y el título anteriormente tenía título nacional y ahora no tiene esa incumbencia. A pesar de la carga horaria y la extensión del curso. Entonces nosotros estamos pidiendo la elevación a tecnicatura superior y es más, presentamos el anteproyecto nosotros, el cual no quisieron ni ver ni filmar. Ese trabajo no corresponde ni a los alumnos ni a los docentes, y lo presentamos y lo hicimos igual. O sea, le estamos haciendo el trabajo a estos tipos que no están trabajando. Y lo último que le pedimos es que arbitren los medios para la homologación de los títulos docentes que no son técnicos y están dando placer afuera, para que tampoco vean perjudicadas y sus fuentes laborales y que puedan continuar dando clases. Porque también nos quisieron correr de ah, ustedes lo que quieren, o sea, nos quisieron dividir a la unidad que tenemos los docentes y los alumnos y decir a ustedes que quieren invitar sin trabajo a los docentes, ustedes quieren... O sea, como que la pelota no la tiraron a nosotros, que la culpa era nuestra, que la escuela cerraba, siendo que los que no hicieron nada en estos cuatro años fueron esas personas que yo te nombré responsables. Y, Nicolás, como para ir cerrando, frente a este silencio o esta negativa del gobierno de la ciudad, ¿están pensando en tomar alguna otra medida, recurrir a la justicia? Bueno, en principio ya hemos presentado carta, bueno, los docentes han presentado un alta de notificación al rector de la escuela 31, Juan José Acuña, alumnos y docentes hemos presentado ya cartas en la descensoría del pueblo para conseguir una revista con la señora María Rosa Muñoz. También estoy en contacto con la legisladora porteña Marugieli, que es el que nos ayudó en su momento en contra del cierre y que también en este momento está con el tema de la solicitud de pedido de interés cultural y público de la muestra que vamos a inaugurar el día 5 de abril. Hay un cronograma de actividades ya pautado. Si quieren, yo después si los puedo compartir con la radio. En el día de mañana vamos a estar en las asambleas barriales de La Boca durante la semana tenemos el abrazo a la escuela por cumplirse los 74 años de la donación del reino. Estamos juntando alimentos no predecederos para los comedores populares porque ya sabemos muy bien la situación económica y general de crisis del país en la que estamos y más la ciudad de Buenos Aires y que no le llegan los alimentos a los comedores. Lo mismo que estamos haciendo recaudando elementos de salud y higiene para las fuerzas que no se tienen a los reporteros gráficos a los camarógrafos a los periodistas que vamos a cubrir a las manifestaciones que se están sucediendo en contra del gobierno en contra del DNU en contra de la ley ómnibus en contra del cierre de las instituciones públicas como el INCA yo estuve en el Sierra del INCA me comí tonfazos de la policía me comí gases como me ocurrió durante la jornada del 31 y el primero que me pegaron tres balazos de goma comí gases también y golpes o sea es un ataque sistemático a la prensa a los trabajadores y trabajadoras de prensa y no es un por acaso que estén cerrando la única escuela pública y gratuita de la capital federal porque de ahí somos las personas que salimos y trabajamos en cuerpo médico forense en agencias de noticias en empresas muy importantes a nivel municipal provincial y nacional y somos los que damos visibilidad a los conflictos que hay a los conflictos docentes a los conflictos de otros compañeros trabajadores de prensa a los jubilados a las jubiladas entonces cerrando la escuela quinquela también están apagando una mirada que nadie quiere mostrar y que ellos menos quieren mostrar esa es la situación de todo eso es lo más grave y eso es el punto político de lo más grave de la situación particular de el que Juan José Acuña nunca nos hizo en la escuela que hizo lo posible para tomar espacios de las aulas del laboratorio del revelado que tenemos de la sala de tomas amenazándonos con que no quieren sacar ninguna firma entonces el plan de lucha es claro nosotros venimos incrementándolo en cuanto a la fuerza estamos solicitando firmas ya hay más de 3.400 firmas en este momento de la comunidad nos apoyan los bomberos de la vuelta de Rocha los automotores de la 152 del transporte público que son uno de los transportes que nos dejan la escuela la asociación de reporteros gráficos de la Argentina sindicato de prensa de Buenos Aires sindicato de prensa bonaerense red de medios digitales tenemos apoyo también de compañeros de Unidos por la Cultura o sea sí, sí es una movida importante porque nosotros estamos muy bien organizados tenemos fuerza de lucha convicción la gente del barrio de La Boca nos apoya la gente de la Argentina nos apoya porque tanto que nos mandan a estudiar y agarrar la pala ¿cómo pretenden cerrar una escuela de artes y oficios? es una locura y aparte la gusta es una cuestión que es inconcebible te agradecemos el rato te agradecemos la información te vamos a mandar más tarde o mañana a primera hora el audio de esta nota para que lo puedan replicar Quinquela ese terreno Quinquela al Teatro de la Rivera Quinquela desde su piecita y su féretro pintado pintado con los colores de la boca y los colores de la bandera argentina por dentro fue construyendo gran parte de la identidad de La Boca fue un placer escucharte y no sé si lo conoces pero te vamos a despedir con un tango que se llama Quinquela si, si más vale como no me conoces soy fanático de Quinquela Martín te mandamos un abrazo gracias y eso no sería si no fuera por las cosas que nos dan ustedes muchas gracias un abrazo querido un abrazo